¡Hola que tal Headbrokers! El día de hoy hablaremos de una banda legendaria que lleva ya décadas en la escena. Ministry, con su nuevo álbum Hopping for the Masses. Comenzamos. BDE, Big Dick Energy. El tío Al mezcla diferentes samples con mensajes antipolítica. En una temporada de elecciones en Estados Unidos, Biden contra Trump. Aunque Ministry ya no son tan pesados como antes, aún conservan esa actitud transgresora. Con riffs que se te quedan en la cabeza, mensajes en samples sobre más samples, que se repiten y se repiten. En estos dos temas las energías son similares, pero que de inmediato te invaden aunque no seas muy fanático del metal industrial. Una combinación de guitarras surf trayendo al Ministry de los finales de los ochentas. Másclan los sonidos de synth pop, luego volven un poco más con guitarras pesadas de los noventas. Todo un viaje a través de las décadas. Un tema que empieza muy bien, con terras muy heavies y buena batería. Instrumentalmente un tema excelente, el problema sería cuando empieza la parte vocal, pero no lo rino del todo. Queda bien armado. Trayendo de vuelta los sonidos del metal industrial desde sus inicios, con baterías veloces, traen también un poco de punk. Parece ser que se fueron por un camino más comercial. Para quienes son muy seguidores desde siempre de Ministry, parece ser que no los convenció del todo. Sin embargo me parece que no está mal, parece ser un tema muy largo, dividido en pequeños temas. Para bien tienen un tema con guitarra acústica. Igual un poco saturada con grabaciones o samples. Tal vez lleguen a saturar demasiado al álbum. Pero siendo honestos, creo que nunca escucharemos totalmente limpio, un tema de este género. Tal vez el tema que lo pudiera tener es Cult of Suffering, que además de ser plano, ya es más de lo mismo. Aunque lo limpian un poco en el último tema. Es un poco más limpio y trae un metal industrial más nuevo, con más electrónica y no tan saturado. Esto fue la review de Hopium por Temazes, de Ministry. Por mi parte esto ha sido todo, esperen que les haya gustado el video. Mi nombre es Max Brooks y nos vemos la próxima fila. ¡Gracias!